La gastronomía 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 Ciudad Sabor, ruta gastronómica, enfocada en los sabores venezolanos, donde vamos a hacer un recorrido. Ya tenemos cinco restaurantes para visitar. ¿Cómo va a ser? Claro, ahorita vamos a escudriñar todo eso para que la gente se entere muy bien cómo poder participar. Eso es lo importante. Lo importante no es solamente que participen las personas que estamos dentro de la comunidad gastronómica, sino que estos son eventos definitivamente para todo público. Entonces yo quiero, primero vamos a hacer algo, un recuento. Primero vamos a hablar un poquito sobre gastronomía con propósito, porque ustedes han venido desde hace tiempo realizando cenas, uniéndose con otros chefs, por ejemplo en el caso de Cristia, tú trabajando todo lo que es la parte del marketing, de todo lo necesario para poder realizar un evento. Sí, bueno, de hecho ahorita estamos saliendo del restaurante Vulcano, donde vamos a tener un condumio. Y bueno, salimos corriendo para acá. Realmente en Gastronomía con Propósito buscamos eso, fortalecer todos los lazos que podemos tener las personas que hacemos vida dentro de la gastronomía, desde los cocineros, con estas cenas, trabajando mano a mano y creando y enalteciendo también nuestros ingredientes venezolanos, porque de hecho de eso se trata condumio. Queremos también unificar y ver a todos esos estudiantes, toda esa comunidad de estudiantes, que sabes que de repente hay cosas que pasan en Caracas o en otras ciudades y no se puede ir, pero que aquí en Maracay queremos que comiencen a pasar cosas y que ellos disfruten de todos esos ambientes. Que participen, que es lo más importante. Sí, que están invitados de verdad, todos a que disfruten de todas estas actividades. Eso es realmente lo que buscamos con Gastronomía con Propósito, creemos que la gastronomía une y que esos son nuestros valores, ¿no? Enaltecer, unir, crear. Como cuando estamos alrededor de una mesa. Ah, tal cual, sí. Por eso se llama condumio. Grita, bienvenido, grita. Gracias, condumio. Cuando estábamos buscando esa palabra para darle algo de valor a la cena o al evento como tal, dijimos, le digo a Mari, mira, condumio es una palabra de siglos pasados que se usaba para reflejar justamente esa invitación a un agasajo, a un evento lleno de platillos, sabores, bebidas, de personas alegres alrededor de una mesa. Era una palabra que usaba mucho mi profesor Rafael Lobera, que en su momento, bueno, director del SEGA en Caracas y... Y que tiene muchos libros. Sí, o sea, escritor, representante en la ONU, de la gastronomía venezolana. Claro. Hizo un trabajo espectacular y quedó ese legado. Y dijimos, bueno, vamos a usar esta palabra condumio. Y condumio se ha ido sumando con los restaurantes. Entonces, por ejemplo, tuvimos una vez con el amigo Austin, cocinero de cocina asiática, especialmente japonesa. Y fue condumio... Pero esa fusión... Sí, esa es la idea, ¿no? Los creyentes venezolanos. Sí, por ejemplo, esa vez hicimos un asado negro en técnica, pero con sabores japoneses. Un cazón costeño presente en una diosa. Y ahora, en este caso, es como, de alguna forma, se une esa mesa venezolana, ese condumio venezolano con Italia, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy hermoso, porque nos encontramos... Es que porque así somos, Cristian, porque a ver, o sea, nosotros tenemos tantas influencias de tantas culturas queridas para nosotros los venezolanos. Sí, y a eso voy, Yanely, porque fíjate, muchas veces nos han dicho, y escritores, con todo respeto, o personalidades, que Aragua no tiene gastronomía. No, imagínate tú. Y hay nada más dos o tres cositas. No, imagínate tú. Pero es que imagínate todo eso que tú acabas de decir. O sea, mira, tú viajas a Perú, a otro país, y de repente un cocinero no sabe hacer, no sé, por decir, un pasticho o una lasaña. Trabaja más enfocado, y bueno, eso se aplaude, en sus orígenes, ¿no? En sus raíces. Pero aquí uno creció con una tía, una mamá que hace un pasticho, o algo árabe, o algo asiático. Bueno, el pasticho, porque los italianos la lasaña. Claro. Y nosotros convertimos eso de un pasticho. Exactamente. Claro, claro. Entonces, es bonito, es bonito lo que se viene haciendo, donde nos unimos con los cocineros. Y ¿sabes qué es mejor? Encontrarse en esas cocinas. El valor de diferentes estudiantes de escuela, que tienen un potencial ahorita, que los dueños escuchen. Vean su grupo, vean su equipo, por favor. Denle en uniforme, vistan los bonitos. O sea, la vida de un restaurante somos nosotros los cocineros. Esa parte me la baja, como quien dice, a desarrollar más. En la segunda parte de este programa de Menú, a éxitos. Amigos, ya regresamos. Menú éxitos les lleva a descubrir los cuatro puntos cardinales de la gastronomía. De la gastronomía. Con Janely Méndez. Menú éxitos. La guía de saberes y sabores de Aragua, Venezuela y el mundo. Con Janely Méndez. Ajá, y seguimos conversando con Mari Joet y Cristian Corrales de Gastronomía con Propósito. Te quedaste en algo súper importante, Cristian, que estabas hablando, que muchas veces los que invierten, los que están entrando dentro de la restauración, de repente, esto lo estoy inventando yo ahorita, pero se trata de lo mismo. Entonces, de repente, se ubican más en lo que es la decoración, de repente hasta montan una cocina que no tiene relación ni siquiera a veces con el menú. Sí, normalmente pasa eso. Y de último, le dan importancia a lo que es el recurso humano, que es el que definitivamente le va a dar vida a ese restaurante. O le da vida a ese restaurante si ya está establecido. Sí, mira, totalmente. Bueno, yo te voy a hablar desde mi enfoque como cocinero, desde adentro, desde el corazón de la cocina. O sea, es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Hay inversionistas, como tú dices, gente que pone dinero, pero hasta ahí. No se forman, por lo menos no investigan, no estudian todo lo que conlleva el concepto de montar un establecimiento. Llámese restaurante, bistró, sea grande, sea pequeño, pero sucede lo mismo. Todos quieren vender, vender, vender. Todos quieren abrir, aperturar sin estar listos. Y más aún, Mari, te puedo hablar más de eso, pero desde la cocina, te encuentras con cocineros, sean viejaguardia, y ahora con una generación tan hermosa de chamos, que me sorprenden. Mira, ahorita estoy trabajando en un restaurante, haciendo un evento de condumio para el 30 de mayo. Y bueno, hablando del postre, le digo a la chica, mira, esta es mi idea. Y bueno, la chica me sorprende. Me dice, yo vengo de tal escuela. Ah, qué bueno. Y mira, bueno, ¿qué me puedes plantear? Y me ha desarrollado la idea, bueno, fabulosa, hermosa, de altura. Y bueno, mira, y así, ¿no? La chica que friega, la Stewart, o sea, todos con una emoción de trabajo. Que ellos, o sea, es armar ese equipo, es armar esa calidad humana dentro de la cocina. Que bueno, sabemos que hay estrés, pero también se disfruta, que es lo importante y la motivación que tienen. Y mira, y este grupo de muchachos me dicen, Chef, este, para ese día nosotros vamos a tener uniformes. Y yo le digo, concha, el amigo, mire, yo no soy el dueño del restaurante. Hasta ahí no llego yo. Sí, bueno, pero sin embargo, vamos a ver qué posibilidades hay de nosotros poderlos apoyar en este evento. Entonces, mira, por eso te traigo esta colación, ¿no? A reflexión, más bien, de que se invierte en un sitio ahora instagrameable, bello, bonito. Ajá, pero ¿qué es lo que prevalece ahí? Es la comida, señores. No, y el recurso humano. Esa, el recurso humano. El recurso humano. Bueno, si tú no tienes cava, cuarto, no tienes... Al menos que voltee a un restaurante automatizado. Sí, exactamente. No hay cosas con puro rollo. Ajá, exacto. Bueno, a lo mejor iremos para allá, pero como todavía no es así... Pero por el momento no es. Entonces, hay que darle fuerza a ese equipo. Claro, así es, así es. Bueno, cuéntenme un poco, este, primero, Bueno, ustedes van a realizar actividades a partir del 22 de mayo hasta el 26. Ok, que es sábado y domingo. Ajá, sábado y domingo. Entonces, cuéntame un poco de cada día, ok, y también de una vez cómo la gente puede participar en cada actividad. Ok. Bueno, el miércoles 22 arrancamos, que es el día de la gastronomía venezolana, arrancamos con una ruta llamada Maracay Ciudad Sabor, ruta gastronómica. Esa edición es de Sabor Esa Venezuela, donde vamos a visitar cinco restaurantes. Si quieren participar, nos pueden inscribir por el Instagram, ponen en contacto con el Chef Cristian. Ahí están los restaurantes que las personas van a visitar. Sí, ya están en la publicación. ¿De qué hora, qué hora va a ser eso? A partir de las cinco de la tarde, el punto de encuentro es en la hamburguesería, y de ahí salimos a hacer la ruta y terminamos nuevamente en la hamburguesería. Oh, perfecto. Sí. El jueves 23 tenemos una actividad que comienza en la academia. Ya va, disculpa, mamá, seguí con la ruta, porque es que yo quiero que cada segmento la gente se lleve esa información. Ajá. ¿Ellos solamente, las personas se pueden poner en contacto con ustedes a través del Instagram o hay algún número de teléfono? Sí, está el número de teléfono de Cristian. Ajá, cuéntalo. Bueno, la idea es esa, como cuenta Mari, vamos a tener un encuentro en la hamburguesería, ahí van a dejar sus vehículos bien cuidados, nos vamos a montar en este autobús. No puedo decir las sorpresas, pero de una vez... ¿Las sorpresas, don? Sí, claro. De una vez que están montados en el autobús, empieza toda la actividad dentro del autobús, vamos a visitar cinco restaurantes, donde nos van a recibir con un cóctel, porque resulta que el 13 de mayo es el día del cóctel, entonces los invitamos al restaurante a que trabajaran un cóctel usando ingredientes o insumos venezolanos, igual que una tapa que va a ofrecer el restaurante, entonces vamos a estar en un promedio como en media hora, 40 minutos en cada restaurante, donde vamos a tener un compartir, y bueno, tiene un monto. Y el cupo, el cupo de personas para poder participar, porque por supuesto el autobús no es gigante. Sí, son 18 puestos, ya están casi llenos, entonces bueno, si están escuchando esto, escríbanos, contáctenos, porque va a ser rico. Claro, porque de repente se pueden inscribir y pueden ir en el carro, pero no van a vivir lo que va a pasar dentro del autobús, por ejemplo. Mira, bueno, está estipulado nada más las personas que van en el autobús, sí, solamente para las personas. Sí, porque ya hay una condición con los restaurantes que tenemos el número de personas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente no llega por su carro. Bueno, miren, si están escuchando esto, y si ustedes quieren participar en esa ruta, vivir esa primera experiencia, montarse en ese autobús, comer y beber sabroso y probar esa propuesta que va a tener cada restaurante, pues bueno, simplemente arroba cofa. No, arroba Cristian Corrales Cocinero, para que sea más directo, o al 0414 458 7016, escríbanme por WhatsApp, porque a veces, bueno, uno está ocupado en la cocina y no da chance de atender, e inmediatamente me comunico con ustedes. Perfecto. Ese es con respecto a la ruta del día 22. Sí, miércoles 22 a partir de las 5 de la tarde. Sí, el jueves comenzamos la actividad a las 2 de la tarde en la Academia CAEC de Venezuela, con unas charlas sobre el cacao, que va a dar el chocolatier José Luis de Campo. Después tenemos una actividad de modelado. Que lo tuvimos hace poquito aquí en el programa. Así es todo. Y que de verdad que lo queremos mucho y estamos súper contentos que nos esté acompañando, aunque sea por un tiempo, aquí en la ciudad, ¿cierto? Claro, gran amigo. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Que de talleres, que de conferencias. Sí, qué bueno. Hay que sacarle el cacao a José Luis. Hay que sacarle el cacao a José Luis. Después tenemos una actividad de modelado de chocolate con la chef Norma. Ok. Y de ahí a las 4 de la tarde nos volvemos a montar en el autobús y nos vamos a recorrer la ciudad por tres chocolaterías que nos van a estar esperando. También. Para conocer ese proceso. Y eso también, tanto la conferencia que va a dar José Luis, ¿no tiene límite? Es para solamente 18 personas. Ah, también es para 18 personas. Sí, sí. Y también igual que el taller que va a dar la chef Norma Bustamante. Esa actividad es parte de la ruta gastronómica y solamente es para 18 personas. Solamente es para 18 personas. Que son las personas que se pueden montar en el bus. Ok. Seguimos conversando con Mari Joé y Cristian Corral. En la próxima parte los invito a escuchar Buena Música de Éxitos 93.1 FM. Sonidos en primera fila. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Menú Éxitos les llevará a descubrir los cuatro puntos cardinales de la gastronomía. De la gastronomía. Con Janel y Méndez. Ay, amigos. Aquí de verdad que esto es una tertulia con Cristian, con Mari Joé. Y ahora se nos juntó también José Luis de Campos que está aquí en la radio con nosotros. Coleadísimo, ¿verdad? Coleadísimo, coleadísimo. No, pero tú no eres coleado porque tú eres parte de nosotros. Y aparte eres invitado especial para el evento, el programa que tienen para el día jueves 23. O sea que vas a dar una conferencia. En COFA también va a estar. Y también vas a estar en el COFA. Entonces, bueno. Sí, el domingo a las seis y media creo. Él es parte, él es parte de todas esas actividades que se van a realizar, ¿no? No, y si algo tengo que decir, o sea, José Luis es uno de los pioneros. José Luis es uno de los pioneros, José Luis de Campos. Sí, señor. En la investigación del cacao y el chocolate aquí en Aragua. Aquí, en el estado de Aragua. Sí, señor. Sí, señor. Yo le digo, es más, yo lo tenía él nombrado, lo que pasa es que como nos... Bueno, pero él no nos ha olvidado. Él simplemente se mudó de país, pero siempre hemos estado en contacto. Yo a él lo bauticé como el chocolatier aragüeño. Así es, así es. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, desde que comenzó tantos años, ¿no? Claro, claro. Bueno, quedamos en el 23. Entonces, el 23, después de esas actividades, hay otra ruta donde vamos a ir a tres chocolaterías. A tres chocolaterías. De ahí en lo que terminemos, de Endaricú, volvemos otra vez a la escuela para que, bueno, cada quien retorne a sus hogares. A dar su carro. Sí, el viernes 24 tenemos una actividad con las dulces de Dulcería Criolla y vamos a estar con las señoras de Dulcería Criolla de Palo Negro. ¡Oh, qué chévere! Ok, vamos a tener una actividad ahí. Eso es el viernes 24 en la Academia Acaec, en sus instalaciones. Ok, ellas van a ir allá. Sí, ellas van a venir acá hasta la Academia. Eso también, la gente puede ir, el que guste está invitado, vamos a tener... Es abierto, ahí sí, para todo público. Para quien quiera ir, o sea, es entrada libre, vamos a tener musiquita. Y les voy a decir algo, yo en lo particular los voy a invitar a eso, porque conversar con esas mujeres tan maravillosas, esas dulceras de Palo Negro, que están tan bien organizadas, que escucharlas a ellas, cómo se organizaron, el amor que le ponen a todo, esa forma de llevar esas tradiciones y mantenerlas de generación en generación, vale la pena escucharlo, porque cuando uno escucha eso, uno siente sentido de pertenencia por lo de uno, por lo nuestro, en este caso, por lo que tenemos nosotros en nuestro estado de Aragua. Sí, y como dice Mari, mira, patrimonio. ¡Patrimonio! ¡Ah, no! El pan de horno fue nombrado patrimonio araguaño, o sea, de Palo Negro, eso nos representa. Por eso te dije hace rato, o sea, Aragua tiene muchísimas cosas. Y es lo que yo, que tú comenzaste con eso, y vamos a aprovechar de decirlo, siempre lo decimos, mejor dicho, nosotros no podemos tener un solo plato, señores, porque nosotros tenemos montañas, tenemos costas, tenemos valles, tenemos llanos, entonces, en cada lugar de nuestro estado, Aragua, tenemos una despensa importante, y entonces esa misma despensa, pues bueno, de ahí se hacen las preparaciones. Entonces, nosotros no podemos tener uno. Ahora, lo que sí lo invitamos es que visite el estado de Aragua, y así usted mismo pueda sentir y probar lo que se hace dentro de nuestro estado de Aragua, y lo que come la gente, como quien dice, todos los días. Y lo urbano, o sea, dentro de la ciudad sucede una cosa, ¿sabes? Y cuando los ingredientes llegan, de, como tú dices, de la costa, del llano, de la montaña, de la Colón de Tobar, de, bueno, de todo lo que nos rodea, a la ciudad se transforma en una propuesta urbana interesante, ¿sabes? Interesante. Es verdad. Bueno, entonces, el 23, el viernes. El 24. El 24. Sí, la actividad con la dulcería criolla. El 25 ya abrimos lo que es el COFA como tal. Ah, ya va, antes de irnos para el COFA. El viernes 24 van a estar las dulceras en acá de Venezuela. Mi pregunta es, ¿de qué hora a qué hora? A partir de las 2 de la tarde, es la actividad con las dulceras criollas. Y, bueno, la hora, bueno, si va a haber degustación, ojalá puedan llevar todas sus cosas. Igual ellas van a estar presentes en el... Muchachas, si me están oyendo allá en Palo Negro, que yo sé que muchas de ustedes me escuchan, llévense sus cuestiones para venderlas. No, igual ellas van a estar presentes en el festival, los dos días, con su stand, y, bueno, para que la gente las conozca también allí. Ok. Bueno, a partir de las 2 de la tarde, pienso que hasta las 5 de la tarde podría estar esa actividad activa. Ya arrancamos, entonces, lo que es el sábado 25. Vamos a abrir el festival. Bueno, obviamente unas palabras del equipo, pero arrancamos con una competencia de barismo inspirada en el arte late, ok, con... Eso es ya en el COFA. Sí, ya dentro del COFA. Segunda edición del COFA. Sí, una competencia de barismo con café de emprendedores de aquí nacionales, invitando a todos estos chicos baristas que quieran participar. Ya estamos casi llenos, tenemos 10 y vamos a tener 12, pero vamos a tener 16 cupos, de los cuales ya tenemos casi 13 listos. Me dan 3. Sí, este... No, no, quedan... Quedan 3, sí. Quedan 3, quedan 3 cupos. Y, bueno, ya después a las 3 de la tarde esperamos terminar ya con la competencia, arrancar con todo lo que tiene que ver con las conferencias, la cocina en vivo. ¿Cuántas conferencias van a haber aproximadamente? Eso entre el 25 y 26. Aproximadamente unas 8 o 9 conferencias. Conferencias, sí. Ok. Van a haber 6 o 7 cocinas en vivo. Vamos a proyectar y invitamos de verdad a todas las personas que quieran, vamos a estar proyectando el documental del Cocuy. Perfecto. Bueno, es importantísimo que estemos todos allí apoyando todo esto que está pasando en Venezuela, porque no es solo Aragua, sino toda Venezuela. Es de Venezuela. Sí, entonces, bueno, va a estar muy chévere, vamos a tener música en vivo, va a estar la gente, va a estar un grupo musical bien interesante de aquí, vamos a tener el domingo, va a estar la Orquesta Sinfónica Infantil de Palo Negro. Bueno, imagínese qué lindo eso. O sea, vamos a tener unas cosas muy, muy bonitas. Esa es una actividad para disfrutar con los amigos y con la familia. Yo siempre, bueno, porque gastronomía es cultura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va con su familia, con sus hijos a este tipo de eventos, no solamente van a disfrutar, van a degustar, sino que también van a aprender. Van a aprender, van a aprender, porque toda esa gente que da esas conferencias, esa gente que de verdad, pues, regala sus conocimientos. Sí, tal cual. Oye, son tan sabrosos escucharlos. Bueno, y gran parte, es que lo voy a decir, gran parte de lo que yo pueda saber, aparte de leer y todo esto y de investigar. Bueno, ¿cómo que dice? He conocido muchas cosas en ese tipo de eventos. Sí, con tertulia, compartiendo. Con tertulia, con esas conversaciones, con esas conferencias. Sí, porque es que la gastronomía es 100% humana. Entonces, si no hay el contacto humano, ¿sabes? No es igual. No es lo mismo. Y básicamente eso es lo que se busca. Por eso lo interesante también de que las escuelas participen, de que vayan los estudiantes, es importante para nosotros. Me vas a seguir hablando del COFAS en la próxima parte. Ya regresamos, amigos, con más de Menú Éxitos. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Con Janel y Méndez. Y llegamos a la última parte de Menú Éxitos. Quiero que me sigas hablando del festival como tal, del que se va a realizar 25 y 26 de mayo en los espacios de la hamburguesería. ¿La entrada es gratuita? La entrada es totalmente libre. Para todas las actividades de conferencias, de cocina en vivo. Obviamente pueden disfrutar del área de los stands. Para todos esos emprendedores que están allí, que quieren mostrar su producto, pues sería genial. Es importante que todos, desde Gastronomía con Propósito, una de las actividades que queremos aprovechar es documentar todos esos emprendedores para que nuestro portal sea un espacio. Y que la gente pueda conocer eso y mostrarse por allí a través de mis redes, de las redes de Gastronomía con Propósito, de las redes de Cristian, porque eso es lo que buscamos, fortalecer y mostrar qué es lo que está pasando dentro de Aragua. La programación del día sábado y del día domingo la encontramos en... En Cofa Festival. Ahí está la programación. Sí. Ok. Tanto lo que se va a realizar para el día sábado, para el día domingo. El día domingo, sí. Tenemos invitados especiales. Sí, sí tenemos invitados especiales. Bueno, eso los conoce más Cristian que ellos. Guau. Bueno, hay sorpresas, no las quisiera decir, pero... Bueno, pero tienes que decir algunas. Sí, miren. ¿Para qué? Porque yo sé que ya la gente le está provocando ir al festival. Pero entonces, bueno, por lo menos dale algo. En cuanto a cocina, vamos a empezar por el señor amigo y chef de la Embajada Francesa y de muchos otros restaurantes, que inclusive ha hecho asesorías acá, Egidio Rodríguez. Claro, gran amigo, gran amigo. Sí, tenemos por ahí a Rómulo Hidalgo de la Kimia del Chef. Ok. Tenemos a... Sí, Egidio del Compay. El Compay. El Compay. Tenemos a un personaje importante que está haciendo algo aquí en Venezuela, así como una vez lo que conocieron. Al francés Laurent Cantinox. Tenemos a la invitación de Giri Ronca. Ok. Él viene a... No viene a cocinar, pero viene en su patineta. Viene a contar. A contar de cómo se enamoró de Venezuela. Y por qué está aquí, cómo se volvió cocinero. Conocer a Giri, bueno, es muy bonito, es muy bonito. Tenemos, bueno... Es que son historias inspiradoras. Sí, tenemos a un gran amigo que compartimos vidas personales en cuanto al budismo. Viene Jaime Llanos. Ah, bueno, ese es gran amigo también. Viene Juan Carlos Brusual, maestro panadero. Otro amigo. Viene de acá de Maracay y vamos a tener hasta Sarik, que bueno, una nueva generación. Tenemos invitada a la chef Fran Gerlín, que bueno, de verdad es una chica que fue mi alumna y ahora es una gran cocinera, chef. Tenemos a la generación de los nietos del chino que inventó el arroz venezolano acá en Venezuela. El arroz chino venezolano. El arroz chino venezolano, el mejor del mundo, ¿sabes? Sí, sí, bueno, mira, en cuanto a las competencias ha sido súper bonito porque, o sea, el recibimiento y la aceptación de la gente en cuanto a las empanadas ha sido una locura porque entonces me ha escrito gente de señoras de charallaves. Y bueno, déjame soltarte uno. Tenemos también a la gente de este uniforme. De los uniformes de Cristian Correa. Bueno, y de otros amigos que bueno, va a estar acá también presente y este señor trae sorpresas también. Sí, sí, sí. Y bueno, Mari va a contar un poquito de qué se trata, las dos competencias que son gratuitas porque todo el mundo pregunta cuánto vale y qué nos vamos a ganar. Bueno, los premios obviamente que están, ¿no? Pero no podemos decir tampoco los premios, pero hay premios, hay premios, hay premios buenos. Pero lo importante es que es gratuito y que los estamos esperando y fortalecer lo que estamos haciendo. Hay gente que nos ha escrito de Caracas que quiere venir a participar en la competencia de varismo y bueno, la que yo más estoy esperando es la competencia de empanadas con su huasacaca. Por favor, no pueden olvidar la huasacaca. No, nosotros no somos salseros. Eso es un mordisco huasacaca porque eso tiene que ser así. Eso va a ser para abrir el día domingo a partir de las 12 del mediodía, ¿ok? Es gratuita, solamente tienen que llevar sus preparaciones, su mise en place, todo organizadito, ¿sabes? Vamos a tener un jurado también bien chévere. Que bueno, que es importante, pueden participar estudiantes, cocineras, restaurantes. O sea, estamos abiertos a unir a todas las personas que están enamoradas de la gastronomía y de nuestras empanadas. Vamos a tener también participantes con empanadas especiales de régimen especial. Entonces, bueno, sí, va a estar interesante porque básicamente es eso. O sea, no creo que la gastronomía tradicional, pero también hay emprendedores que están haciendo productos increíbles con régimen especial. Y bueno, también son con ingredientes venezolanos y son venezolanos los que están haciendo las cosas. Totalmente, totalmente. Y eso es importante que queremos resaltar. Como si nos está terminando el tiempo. Entonces, den todas las señales para que la gente participe y no se pierda estas actividades que se van a realizar desde el 22 hasta el 26 de mayo. Bueno, nos pueden seguir a través de las redes de COFAS Festival. Nos pueden también por las personales, por Marijove Foto. Mi número de teléfono es 0412 409 8396. Por ahí nos pueden contactar si desean un stand. Sí, otra vez, Marijove Foto. Sí, otra vez, Marijove Foto. 0-4-12-409-8396. Para stands, para participar en las rutas, para visitarnos. Ah, mira qué bueno, ves que eso no lo preguntamos y ya me tengo que despedirme. Todavía quedan stands para la gente que quiera participar y llevar su emprendimiento. Sí, no tenemos muchísimos stands, pero todavía quedan algunos disponibles. Pero todavía quedan algunos que pueden llamarlos. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Eso está bueno porque hay emprendedores que nos están escuchando y que de repente quieren participar en este tipo de... Sí. De eventos. El precio es módico, de verdad, o sea, pensando en que puedan participar. Pueden participar en el bolsillo de la gente. Sí, sí, sí. Y que pueden participar dos emprendedores por stand, o sea... Ah, bueno, ya saben. Sí. O sea, se pueden poner de acuerdo. Sí. ¿Qué otro teléfono, el tuyo, Cristian? Bueno, el 0414-458-7016. Me pueden escribir por WhatsApp, como dijo Mari, nuestras redes personales, tanto la de ella como la mía. Cristian Corrales, cocinero, la de Cofas, la de Gastronomía con Propósito y, por supuesto, también Brújula Gastronómica, que nos está haciendo el apoyo, la publicidad. Va a estar ahí con nosotros. Entonces, bueno, miren, este... Yo no me lo voy a perder. No se lo pierdan. Yo no me lo voy a perder. Yo no sé cómo voy a hacer. Yo tengo muchas actividades. Porque yo no sé, como que la gente... Hay una actividad y entonces montan como 20 más. Pero no importa. Ahí buscamos el tiempo porque tenemos que participar todos. Es que depende de nosotros siempre el éxito que tengamos. Así que ustedes participen en todas esas actividades que esta gente está organizando desde hace tiempo. Y yo me tengo que despedir. Recuerden que este programa se retransmite los días domingos a la misma hora, a partir de las 12 del mediodía hasta la una de la tarde. Gracias, Mari. Gracias, Cristian, por acompañarme. Gracias, José Luis, por acompañarnos también. Jurado invitado, ¿sí? Ah, bueno, jurado invitado. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a arroba éxitos93.1, mis redes personales, arroba Yanely Méndez, arroba brújula gastronómica. Hoy tuvimos el gusto de compartir con ustedes en la producción del espacio Nelson Arteaga, en el control técnico Emanuel Serrano, en la edición y montaje Gabriel Salazar, en la jefatura de programación York y Zaparicio, en la gerencia de producción José Ignacio Moreno. Disfruten el fin de semana con la familia y con los amigos. Brindemos siempre nuestra mejor versión. Yo soy Yanely Méndez y les deseo que tengan buen provecho.